Madre de un niño diagnosticado con autismo le solicita a la Secretaría de Educación Municipal cumpla con el fallo judicial en el que se le otorga una auxiliar de conducta, encargada de guiarlo en su aprendizaje. Hace cinco años estoy peleando esta auxiliar de conducta para mi niño, que tiene una condición de autismo, y esto es una tutela que fue fallada hace ya cinco años. Ellos se niegan rotundamente a darle cumplimiento al fallo de tutela. No sé por qué el secretario, o los antiguos secretarios, porque también lo tuve con el secretario anterior, y este no sé si el jurídico le ha comentado esta situación que tiene la Secretaría de Educación, puesto que ellos me están, pues, para mí me están atropellando los derechos de educación que tiene mi niño. El hecho de que él tenga autismo no significa que él no tenga derecho a estar en un aula de clase regular con los demás niños. Eso no se lo quita. Y él me está atropellando los derechos de mi niño al negarse a cumplir esta tutela, fallada por un juez. ¿En qué le afecta y cómo le está afectando a usted a su niño el aprendizaje por la carencia de este profesional de la salud? Mire, le afecta porque el niño no ha avanzado. En cinco años el niño apenas está haciendo cuarto. Tenemos cinco años atrasados, perdidos, porque el niño no avanza. El niño necesita una persona que lo acompañe en todos sus campos educativos. Él necesita, por favor. Yo necesito que el secretario cumpla con el fallo de tutela. Así me toca ir donde tenga que ir. Si me toca escribir una carta al presidente que se dé cuenta de este atropello, pero es que no puede ser que esto siga pasando, que las leyes son para cumplirla. ¿Cuál es esa condición especial o en qué se caracteriza un niño que padece de autismo? ¿Qué hace de especial o qué lo hace diferente a los demás? Bueno, en realidad estos niños son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Todos los papitos que tengan un niño con autismo, siéntanse, ¿qué les digo yo? Agradecidos con la vida. Estos niños brindan amor, son tan inocentes. Ellos son tan inteligentes. Ellos no conocen el odio, el rencor, nada. Ellos son puro amor. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos son muy aislados. Ellos son muy aislados. Necesitan una persona que logre interpretar todo ese conocimiento que ellos tienen ahí guardado. Solamente eso. ¿A qué edad le detectaron esta enfermedad a su hijo? ¿Y qué hace específicamente que no haga a los otros niños? Bueno, él fue diagnosticado cuando tenía dos años y medio. Pero yo siempre he insistido que Joseph vaya al colegio. Él es muy inteligente. Él a los cinco años aprendió a leer como cualquier otro niño en su aula regular. Porque siempre ha asistido a un aula regular. Entonces, cuando la neuróloga, en su momento que él vio que Joseph sí podía estar en un aula regular y rendir al animal de los demás niños, dijo, sí, Joseph necesita, vamos a darle la oportunidad. Que una persona lo acompañe en sus procesos educativos para que él no se sienta relegado. No se sienta más aislado de lo que por sí su condición le da. Entonces, ¿por qué el secretario se niega en este momento a comer a un fallo de tutela? Eso es una ley. Eso ya está dado. ¿Por qué ellos se niegan rotundamente a cumplir la ley? Porque él me niega el derecho a la educación de mi hijo y de muchos otros niños con discapacidad. Que ellos tienen un programa, que aquí lo tengo, que se gastan 849 millones de pesos en un programa que no sirve. Que solamente una psicóloga va dos veces a un colegio público a darse cuenta si el niño aprende o no aprende. Si esas pobres docentes que están ahí con 40 y más niños no pueden, se podrán imaginar qué tanto tiempo le podrán dar a un niño en condiciones especiales. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hace este programa? Entonces, si hay que mirar lo que lo cambie, que lo renueven o que lo pongan estrategias que le dan a los niños, sí, avancen. Mire, yo tengo una amiga que se llama Claudia Elena Rodríguez. Tiene una niña con síndrome de Down en un colegio público allá en el San Fernando, que es en eso, a Leonidas Acuña. La niña tiene tantos diagnósticos que no podría decirlo, aparte del síndrome. Bueno, ¿y quién es la auxiliar en conducta? La mamita. Se va desde las dos y media hasta las cinco de la tarde. Ella es la docente, ella es la auxiliar en conducta, ella le enseña. ¿Les parece justo que un programa que tenga tantos millones no le logre darle el servicio a la niña? Eso es lo que yo me pregunto con el secretario. Entonces, ¿para qué este programa? ¿Para qué sirve? El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.